Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Importante destacar lo que se ha reportado recientemente respecto a actividad eléctrica, lluvias y todo esto. ¿Qué continúa en condiciones? Preste atención. Adelante. Día del niño. Seguimos en el arranque de semana. ¿Cómo le va en este amanecer? ¿Está desayunando? ¿Ya está abriendo los ojos o sigue descansando? Bien merecido de tanta actividad que tenemos comúnmente. Le voy a contar luego de la actividad, bueno, muy importante que se manifestó la noche de ayer, madrugada de este día. Y me refiero a la actividad eléctrica, a estas tormentas, a este reporte de chubascos que estuvieron vigentes, tal como se lo anunciamos el día de ayer por la mañana, en el área metropolitana y en zonas aledañas, sobre todo en partes particulares montañosas. Y bueno, pues todo este detalle sucede en torno a la inestabilidad que está jugando un papel importante, que se está combinando al interior del territorio mexicano. Por un lado, existe una línea seca en la parte norte. Esto se combina a su vez con una zona de inestabilidad y un sistema de baja presión. En conjunto han combinado no solamente el reporte de precipitación de forma significativa con intensidad de la noche y que se han estado manifestando, sino también el viento fuerte, soplando, que definitivamente deja consecuencias a su paso cuando este se mantiene arrachado entre los 50 y los 70 kilómetros por hora. Continúa esta influencia para la mesa del norte, la mesa central. Detalles de otro sistema de baja presión posicionado hacia la parte del sureste también propician lluvias de una magnitud importante para sectores aledaños a la zona. Es lo más relevante. Mientras que para este día aquí en la ciudad ya esperamos un cambio gradual. Sin embargo, el sol se va a asomar un poco más que el día de ayer. En este amanecer, la tendencia es de nubosidad. La temperatura máxima llega hasta los 28, un tiempo cálido, ligero, pero agradable. Y para esta noche esperamos que la temperatura se pueda tornar templada ligera con nubosidad de nueva cuenta presente. Mientras que los próximos días esperamos que por lo menos para miércoles y jueves el cielo sea libre completamente de nubes, despejado, así como lo habíamos estado esperando pues ya por algunos días consecutivos recientemente. Las mínimas no tendrán mayor cambio hasta el momento. Y me refiero hasta el momento porque el fin de semana sí habrá una situación diferente. Por lo pronto son 17 a 18, las máximas se encaminan hacia un tiempo cálido entre los 28 y los 31 grados centígrados. Sin embargo, este fin de semana tiene planes, tiene alguna cuestión que realizar. Tome en cuenta que la posibilidad de lluvia estará de retorno, esto con un 60% en posibilidades. 14 y 21 los valores serán un cambio importante, una disminución significativa, se va a dejar sentir un ambiente fríecito, ligero. Esto con la temperatura mínima y la máxima templada, pero también en una situación fresca, ligerita, conforme vaya aumentando la temperatura porque solamente serán quizá 20 o 21 grados el valor por la tarde. Vámonos rápidamente hacia el estado de Nuevo León, las temperaturas hoy máximas llegando entre los 23. Doctor Arroyo, casi 30 para Linares, 31 en China, 30 en Lampazos, detalles aún de lluvia vigentes para algunos sectores, la nubosidad presente media en Piedra Negra, Simón Globo, temperaturas cálidas de 30. 24 en Saltillo, 32 para la zona de Torreón, nos vamos hasta Tamaulipas donde la nubosidad continúa presente. Valores de 29 a 31, Ciudad Victoria, Reynosa, en Nuevo Laredo, Tampico, Matamoros con 30. Mientras que para Texas esperan aún chubascos y tormentas eléctricas de lluvias con valores de 30 a 31 en Laredo, McAle, Brownsville, la zona de Roma, la zona de Austin, en San Antonio y en Houston. El comportamiento de luz solar salía del sol a las 7 con 16 de la mañana y la apuesta a las 8 horas con 5 minutos. Estoy hablando de las 8 de la noche particularmente, así que aproveche este comportamiento de luz solar y todo lo que nos ofrece en el transcurso del día. Cambio de pasto lunar a un cuarto menguante este 19 de abril a las 5 de la mañana. Así que el reporte meteorológico. Seguimos con Antonella Michelena, que le tiene detalles súper importantes.